Y entramos a su tercera parte de su programa Así es Nicaragua. Seguimos en Pantasma, un lugar bonito, con grandes valores culturales, tradicionales. Estamos aquí en Pantasma, un día histórico para mí, haber conocido Pantasma. Y creo que es la primera vez que viene Canal 6 aquí a Pantasma, y especialmente a hacer este programa Así es Nicaragua. Bueno, yo les había dicho al comienzo del programa que les iba a contar que quiere decir Pantasma, la palabra Pantasma. Traje este libro, Toponimia Nicaragüense, que lo hemos recopilado en el Ministerio de Educación, para la Oficina de Educación Artística. Y entonces, aquí hay palabras en Rama, Nahual, Guatuso, Mayagna, Miquito. Y aquí está la palabra Pantasma. Pantasma quiere decir, gran valle circular entre Apaná y el río Coco. Así lo van describiendo, Alfonso Valle. Después dice, antigua frontera de la colonización española, donde concurren nombres Matagalpa, Mayagna y Miquito. Según Alfonso Valle, Pantasma es voz Miquita, y significa lugar fangoso. También puede derivar de la palabra Miquita, Pantamanca, el arquero o de los arqueros. Eso quiere decir Pantasma. Yo me voy más por la primera, lugar fangoso, porque aquí fue un lugar fangoso. Pantasma era fangoso. El primer patrono que tuvo fue Santo Tomás. No, San Francisco, después Santo Tomás. Y ahora la Virgen de los Dolores. Esa es la patrona. O sea que no pegó, San Francisco no pegó entre la población, ni Santo Tomás. Sino que quien se quedó aquí en la fe católica es la imagen de la Virgen de los Dolores, que ya la fuimos a visitar. Bueno, entonces vamos a seguir ahora con el grupo Nicaragual. Nicaragual, compuesto por compañeros de la comunidad indígena, nos van a tocar varias fiestas. Son, a ver sus nombres, usted. Este es Francisco Javier López. Francisco Javier López, usted. Juan Romón Mairena Centeno. ¿Usted cómo se llama? Julio Adán Castro. ¿Julio? Julio Adán Castro. ¿Y usted amigo? Marco de Jesús Centeno. Marco de Jesús Centeno. Bueno, con ellos vamos a empezar la tercera parte de su programa Así es Nicaragua. ¡Gracias! Bueno, con ellos vamos a empezar la tercera parte de su programa Así es Nicaragua. ¡Gracias! Bueno, y ahora estoy con Payo Reyes, Don Payo Reyes, mejor dicho. Tiene el mismo nombre del compositor de la canción Palmerita que cantó Alexis Arguello hace tiempo. Nuestro campeón, querido campeón. Él cantó Palmerita y el autor es Payo Reyes, que vive en Cosigüina. Aquí está ahora este Payo Reyes, pero este fantasma. Me dijo Carlos Torres que usted le hizo una canción a Fantasma que se llama El Panorama. El Panorama la improvisamos, pues, con nosotros la improvisamos. ¿Cuándo la hizo? De antes que me invitaron aquí. ¿Ah, sí? ¿Ahorita? Sí, claro. Y la toca con una armónica. Enseña la armónica. Miren, le dicen Dulzaina también a este instrumento. Dulzaina y armónica. Y a veces hasta puede sustituir en cierto momento el acordeón. ¿Saben qué? Así es. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Ahora vamos a pasar con Francisco Javier López. Con Francisco Javier López vamos a continuar con una pieza que yo la conocí con el nombre de la Mazamorra y la conocí hace unos 40 años. Esta pieza es con mandolina. ¿Usted cómo la conoció? Sí, yo siempre por mandolina cuando empecé a escucharla también. ¿A quién se la escuchó? No le pudiera decir quién sería el primero que indicó esa pieza, ¿verdad? Pero sí, en los antiguos tiempos yo la escuché y yo me la fui aprendiendo. Vamos a poner entonces al grupo, vamos a ponerlo aquí en acción, el grupo Nicaragual. Con esta pieza que es folclórica y lleva mandolina. La Mazamorra. La Mazamorra 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, de verdad, pues los conocimientos ancestrales hoy en día son reconocidos como patrimonio intelectual de la humanidad y como usted bien lo dice, pues hay una gran riqueza y diversidad de nuestras raíces que al final han sido olvidados en muchos sitios, pero aquí pues gracias al gobierno, gracias a estos esfuerzos de este nuevo liderazgo que ha surgido como semilla del tiempo, pues hemos tenido esa oportunidad de ir mostrando esos conocimientos en la gastronomía, en las artesanías, en las medicinas naturales. ¿Cuántos miembros de la comunidad indígena hay aquí? Bueno, un censo... Claro que sí. Y Matagalpa, así es. Y Matagalpa, así es. Y Matagalpa. Bueno, Matagalpa por los misunalpas y toltecas que vinieron del centro de México, ¿verdad? En la ciudad de Tula, pues estuvimos bien influenciados específicamente en Ginoteca. En lo que comprende a Pantasma, pues sabemos que los pueblos misquitos, pues estuvieron aquí en el río La Vigía, ¿verdad? Por mucho tiempo y fueron los verdaderos fundadores de este municipio. Es una maravilla estar en estos lugares porque uno se llena de cultura popular, de cultura del pueblo. Bueno, hablé en la primera parte con tres o cuatro talautuanis, ancianos, de una gran sabiduría. Y ahora, pues estoy con Carlos Torres, que es como el coordinador de todo este esfuerzo de las comunidades indígenas. Quiero también hablar, Carlos, ¿ustedes tienen una, digamos, unas reuniones tranquilos? ¿Dónde se les puede encontrar a ustedes? Bueno, legítimamente, pues la autonomía comunitaria está reflejada en instrumentos legales internacionales y constitucionales para asuntos indígenas. Y desde esos enfoques, ¿verdad? Hemos venido trabajando, a pesar, pues, de algunas limitaciones, por algunos criterios quizás encontrados. Claro que sí, pero bueno, hemos tratado de ir abriendo camino, ¿verdad? Hemos venido promoviendo armonía, respeto a nuestras diferencias, que es algo que nos identifica con este esfuerzo, como usted dice, una figura unitaria como noción de bienestar y desarrollo. Autonomía, desarrollo, tierra y libertad es la lucha que tenemos nuestro pueblo indígena, Ginote y Santa María de Pantama. Bueno, Carlos, muchas gracias. Quiero pasar ahora con la compañera que trajo en la Tayuya. La trajo para preparar y ya Mayron con Ariel fueron a hacer estas tombas de recursos y yo ya los vi. Entonces ahora quiero conversar con ella y que nos explique el proceso de la Tayuya y quiero probarlo. Gracias. 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 Y aquí está la Tayuya. Esta Tayuya, vean qué sabrosa. Miren, sabrosa, se ve que es una repocheta campesina, como le llamó Ediquil. Miren qué rico. Esta Tayuya, ¿hace cuánto la hace? Más o menos, tenía como unos 14 años que miré a mi mamá hacer esto y esto lo hacíamos en vez de pan. ¿Ah, sí? ¿Ya se llamaba Tayuya? Ya se llamaba. O sea, yo el nombre no se lo conocía. ¿Y cómo supuso que se llamaba Tayuya? Hasta ahora que con el movimiento que me dijeron que necesitaban que yo hiciera esto, hasta entonces yo conocí que esto se llamaba Tayuya. ¿En Matagalpa? Antes yo la conocía, pues, como, la ocupamos como por pan. En Matagalpa yo la conocí. Y es esta, pues. Cuéntenme el proceso, ¿cómo hace los primeros pasos para hacerla? Para hacer ya y conocer esta, y sobrear esta Tayuya. Este, la masa, se muele el maíz, la masa se mezcla con sal, luego mezcla los frijoles molidos con azúcar, después lo palmea y ya mezcla la... ¿Cuánto tiempo palmea? Este, no, cinco segundos. ¿Rápido? Rápido. La más tardanza es en asarla. Ah, claro. Sí. ¿Y tiene precio? Si usted comienza a vender esta Tayuya, ¿cuánto vale? Este, puede valer unos quince córdobas. Quince córdobas, ¿es barato? Sí. Es barato. Y la, hay otras personas que la saben, ¿ya la ha heredado esta receta? Sí, por lo menos a mis hijas. Yo esto lo aprendí de mamá. ¿Usted exactamente dónde es? Del barrio Cesario Blandón. ¿De aquí de Pantasma? De Pantasma. Bueno, solo me queda... Nacida y criada en Pantasma. Me queda probarla entonces. Puede disfrutarla, puede disfrutarla. Vamos a probar esta Tayuya. Sí, miren, lleva frijolito. Está calientita. Es dulce. ¿Qué tiene? Frijol, el frijol lleva azúcar. ¿Azúcar? Sí. Es sabroso. Bienvenido. Esto se necesita ahora un buen refresco para acompañarse a esta Tayuya. La felicito, compañera Castro. Gracias, gracias. Les agradezco mucho a ustedes, los que están aquí, a nuestro presidente, a la compañera Rosario, porque nos están ayudando en este proceso que tenemos. Es primera vez que estamos aquí. Primera vez, sí. Y me han dicho también que es primera vez que... Sí, me da mucho gusto verlos aquí y que me hayan tomado en cuenta con esto. Pero sabe que nosotros estamos para eso. Es correcto. Sigo comiendo, Tayuya. Muchas gracias. Proseguimos. Venga, así es Nijaragua. Bueno, ahora estamos con doña Filomena Picado. La compañera Filomena Picado es miembro de la comunidad indígena. ¿Qué nos puede decir de las mujeres en la comunidad indígena? Bueno, lo que voy a decirles con respecto a las mujeres indígenas, que con mucha honra y con mucho orgullo las estoy representando aquí en el municipio y en el departamento de Ginoteca y Santa María de Fantasma, es que sigamos adelante en nuestra lucha, ¿verdad? Con nuestras raíces y haciendo valer nuestro derecho como mujeres indígenas que somos, ¿verdad? en todos los aspectos, ¿verdad? Políticos, económicos, sociales, ¿verdad? De una visión en términos generales. Que esperamos que nuestra lucha pronto dé los frutos que estamos esperando obtener. Queridos amigos y amigas, antes de despedir el programa, he venido a conocer el monumento de los héroes y mártires de Fantasma. El 18 de octubre de 1983, aquí en Fantasma, ocurrió una masacre perpetrada por el contrarrevolucionario y asesino Mike Lima. Atacó una cooperativa que la defendían milicianos y milicianas. 48 personas murieron, asesinados por Mike Lima y sus secuaces. Aquí están, enterrados. Aquí está esta sangre que abonó la libertad de Nicaragua. Aquí está el abono de la revolución. El sacrificio de la revolución. Seguimos adelante, venciendo cualquier maldad. Venciendo, luchando. Todas vicisitudes serán vencidas por el pueblo. Ninguna dificultad, ni trampa, ni sanciones, ni lo que quieran hacer van a detener este pueblo. No quería irme sin conocer el lugar. Y ahora sí, les digo que estoy agradecido de la invitación de Cano, de Torres y de Picado. Estos compañeros me invitaron y me han atendido aquí, llevándome por los caminos de la cultura y el folclor de Fantasma. Música, gastronomía, artesanía. En fin, todo eso he visto el día de hoy y he hecho nuevas amistades. Queremos volver para conocer alguna comunidad donde hay y guardan petroglifos y hay tumbas indígenas. Así que todo eso vamos a ver, si es posible, más adelante y estar aquí presentando otro programa de Así Nicaragua. Agradezco a Mayron Iesca, que estuvo en la cámara, y a Ariel Mayorga en la conducción. Tuvimos un percance, se nos ponchó una llanta, se reventó, pero ahí nomasito solucionamos. Y gracias a Dios, como venía Ariel, conduciendo con poca velocidad, no hubo ningún problema. Pero aquí estamos cumpliendo con nuestro deber, divulgando la cultura, la belleza de Nicaragua. Y aquí en Fantasma hemos presentado paisajes, testimonio y folclor. Hasta la próxima semana, queridos amigos y amigas, y vamos a despedir con música con el grupo Nicaragual. La mujer y no te ganas, tiene ojos muy bonitos. La mujer y no te ganas, tiene ojos muy bonitos. Tu diente de porcelana y su labio bien rotito. Cuando salen a la calle, cuando salen a pasear, se quebran de su cintura por su forma de caminar. Si quebran de su cintura por su forma de caminar. Desde el lago de Apaná, se mira a brillar su pelo, sus ojitos bien hermosos, que parecen dos destellos. Desde el lago de Apaná, se mira a brillar su pelo, sus ojitos bien hermosos, que parecen dos destellos. Ya con esta me despido, ya le canto esta canción. A la mujer y no te ganas, que me ha robado el corazón. A la mujer y no te ganas, me ha robado el corazón.